Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos al combate número 2 del Dual Lock. Señor Frigo, ¿qué tal? Muy bien, compañero, preparado. Madre mía, madre mía. Eh, sí, no estoy nada preparado después del final del episodio, eh. Creo que voy a perder. ¿Crees que vas a perder? Creo que voy a perder. Creo que no, eh. En fin, chicos, hemos hecho una cosilla. Sabéis que ha muerto lo de mis Pokémon en el episodio final, de, bueno, el episodio 20, por así decirlo. Y tenía 5 Pokémon. Evidentemente, sé que mañana en el episodio empezaré con Clink. Así que he puesto a este Clink en el equipo, el Mr. Kotz, que es el que capturé en su momento. No creo que nadie esté, no esté de acuerdo. Por cierto, el tema de los niveles, yo estaba más leveleado que Frigo, así que los hemos puesto todos a nivel 35, que es como está el Pokémon más potente de mi equipo, que es el de Armanitan. Así que, sin más delación, señor Frigo, ¿estás preparado? Estoy preparado, pero con miedo. Un poquito de... Yo también estoy un poquito... Estoy acojonado. En fin, chicos, Frigo, luego te escucho, ¿vale? Vale. ¿Estás preparado? Que sí, que sí, que sí. Mucha suerte. Venga. Y feliz noche. Vale, pues ya está, hermanos. Vamos para allá. A ver, sinceramente, ha dicho que... O sea, está muy igualado. El combate realmente está muy igualado. Tengo mucho miedo de este Tirtowa, el Krok, Krok, Sirvain. He traído a nuestro querido Hax, así que... Realmente no sé con qué Pokémon... A Hax, perdón, que le he enseñado así. No, Hax. Tú tienes que verlo a mí, me cago en la cona. En fin, estoy bastante acojonado, repito. Pero creo que voy a poder ganar. La voz cantante de mi equipo es Darmanitan, así que no voy... Voy a intentar ir a muerte con él. Tiene Invite Egino que... Seguramente el Invite Egino puede matar al Ceustrica, puede matar a Sirvain, puede matar al Darmanitan, probablemente. Así que este es la voz cantante. Después está Tavia, evidentemente. Este tiene Superdiente, así que va a estar bastante bien. Voy a venir con Mr. Kotz, que es el Pokémon que menos seguridad me da, porque es el que menos conozco, por así decirlo. Y Artorias tiene Intimidación. Esta Artorias, este Krokorok, realmente es un problema ya bastante gordo. Creo que lo que voy a hacer va a ser... Voy a hacer Venganza y que sea lo que Arthus quiera. Pero este puede... La madre que me parió, la madre que me parió. Vale, va a intentar excavar. Lo que va a hacer, y lo que voy a hacer yo, va a ser cambiar nuestro espalo, que es tipo volador, para que el... El excavarro me haga daño y sea inmune. Así que venga, vamos para allá, a ver. Seamos inteligentes, más o menos. Me gustaría ser inteligente, pero no tengo muy claro tampoco los ataques que puede tener esta Artorias. Y mi espalo va a ser importante para poder matar al Servai. Realmente... Creo que tengo peor tipo, peor tipo de Pokémon que Frigo, realmente. Pero bueno, ya veremos. Voy a hacer un air cutter a ver qué es exactamente el daño que le puedo hacer. Utiliza Embargo, que no me deja utilizar los objetos. Me da igual, porque Spalo no tiene ningún objeto, lo cual es bueno. No quiero hacer vuelo, porque él va a hacer seguramente excavar o va a cambiar de Pokémon o algo así por el estilo. Así que voy a hacer air cutter de nuevo. Vale, Kramps me quita el 43% de vida. Que no es mucho, pero sigue siendo. Vale, va a bajar la defensa con el Crunch. Va a bajar la defensa, vale. No va a bajar la defensa. El air cutter tiene una pequeña probabilidad de hacer crítico. Así que creo que voy a jugármela con air cutter para ver si con suerte le mato o no le matamos con ello. Air cutter, va a utilizar Crunch, se me quita ahí, me deja en nada. Y no le mata, no ha hecho crítico, me cago en la cona, vale, da igual. El problema es que ahora Artorias es más rápido que yo. Pero, puf, qué rápido es, cuánto de rapidez tiene. 97. Bueno, entre 50 y 97. 32. ¿Cuál es el más rápido? El más rápido es Gachile. Pero no creo que sea más rápido que sea Artorias. No quiero que muera mi espalo, la verdad. Así que lo que voy a hacer voy a hacer cambiar a Mr. Kots. Voy a cambiar a Mr. Kots. A ver que hace Crunch de nuevo. Me quita el 50% de vida. Esto es un problema porque me obliga a matar. Me obliga a que muera, perdón. Así que vamos a hacer Bean y que nuestro... Vale, está Puldoth, muerto mi Mr. Kots. Y se acabó. Esto me obliga a sacar a un Pokémon más rápido como nuestro querido Gachile. Y voy a hacer Fasare y supongo que morirá de un golpe. Como cambio de Pokémon estamos jodidos. Vale, no, Artorias muerto, perfecto. Y a ver, este Gachile es el Pokémon que quiero que no muera nunca. Es decir, si tengo que sacrificar a otro de mis Pokémon para que este Gachile siga al 100% de vida. Y que pueda matar a todo su equipo. Lo voy a seguir haciendo. Así que venga, vamos para allá. Vale, roca agua a este Tirtowa. Creo que puede ser un buen momento para cambiar a Taviao. Que es tipo lucha. Y haga daño a este Ratio, a ese Tirtowa. Que veremos a ver lo que me puedo hacer. No me queme, no me queme. Vale, no me quema, perfecto. Y vamos a tirar de Storm Throw. Que es esta Llave Corsea. Así que, a muerte. Llave Corsea. Tengo la Garra rápida, así que a lo mejor ataco antes, eh. Taviao tiene la Garra rápida, como sabéis. Así que vamos para allá. Venga, va, va, va. Que sea más rápido que Taviao. A lo mejor cambie de Pokémon. A cualquier Pokémon que saque, la llave a Koseo de mi Taviao le va a reventar sí o sí. Veremos a ver. Vale, cambie de Pokémon a nuestro V-Fenix. Ahí está, crítico. Le ha hecho crítico, evidentemente. Y le ha quitado solo el 39%. Me esperaba realmente. Me esperaba algo más, la verdad. Vamos con Storm Throw de nuevo. Ahí está, otro crítico. A ver qué me hace el Chip Away. Vale, me quita poquito. Vamos a continuar con Storm Throw. A muerte con Llave Corsea, eh. A muerte con Llave Corsea. A hacer críticos, críticos, críticos constantes. Y creo que no pudo hacerme nada. Vale, Fenix muerto. Vamos con Taviao, eh. Creo que Taviao lo puede hacer bastante, bastante bien. Es que tengo dos Pokémon muy fuertes. Que es Taviao y Darmanitan. A ver, aquí podría cambiar de Pokémon a nuestro Spalo. Pero es que tiene solo un 9% de vida. Y no quiero. Podría también cambiar a Gachile. Incluso podría sacar a Giale. Eh, o podría tirar de Storm Throw a muerte. Pero bueno, no me la quiero jugar. Eh, ¿cuánto rápido puede ser este? Entre 56 y 105. Puede que Gachile sea más rápido. Porque tiene 82 de velocidad. Pero, ¿será más rápido? No, no lo sé. Tampoco me la quiero jugar mucho. Vamos en este caso con Giale. Que haga Superdiente. Le quitamos la mitad de la vida. Y a ver qué tal. Vale, ¡falla bien! Lo falla, perfecto. Vamos para allá. Vamos a hacer hipnosis. Podría hacer hipnosis y dormirle. No estaría nada mal. Pero también podría hacer... Es que Superfang es buenísimo. Vamos con Superfang. Vamos a quitar el 50% de vida. Y, bueno, realmente a lo mejor tenía que haber hecho hipnosis. La verdad. Quizá tenía que haber hecho hipnosis. Esperamos con Superfang que quitamos el 50% de vida a cualquier Pokémon. Así que nada. Mega drenado. Me da igual. Ahí está. Le quitamos el 50... 49%. ¿Cómo? Si siempre le he quitado la mitad de la vida. ¿Qué me estás contando? Vale, vamos en este caso con hipnosis. Va a seguir haciendo giga drenado, seguramente. Ahí está. Mega drenado. Perdón, me ha hecho un crítico ahora, de verdad. Vamos a intentar dormirle. Duerme, duerme, duerme. Lo falla. Me cago en la cona. Vale. Estoy prácticamente seguro. No lo falla. Perfecto. Hipnosis. Vamos. ¡Ah! Lo vuelvo a fallar. Me cago en toda la cona. Eh... ¡Buf! Pues ahora sí que no sé qué hacer. Va a seguir haciendo Olive Tornado o Mega drenado o algo así por el estilo. Vamos con Superfang de nuevo. Mega drenado. Vale. Se va a recuperar. Mi higiene está prácticamente muerto. Vamos con ello. Le quitamos el 50% de la vida que tiene. Vamos a tirar de... Vamos a tirar de triturar y ya está. A ver lo que le quita el triturar. Bueno, más o menos. Más o menos. Está bien. Vale. Ahora podría cambiar de Pokémon. Mega drenado y no sé si mi gachile... Es que tiene 48% de... Perdón. 48% de defensa especial y eso es bastante, bastante poco. Así que en este caso no sé si cambiar a gachile o matar a mi hiale y a tomar por cuar. Creo que voy a hacer eso. Vamos con hipnosis y ahí está. Se recupera. 24% y ya está. Ahora. ¿Cuál va a ser más rápido? Mi espalo. Es que mi espalo no va a ser más rápido que ese... Que ese cabrón. Aquí estoy un poquito como jodido. Es que sacar gachile. No quiero sacar gachile, pero me voy a obligar a sacar gachile realmente. Me voy a obligar a sacar gachile. Vamos a... Vamos con gachile. Vamos con gachile. Voy a hacer imagen porque seguramente de una imagen mate a... O de un hammeram. Vamos con un hammeram. Hammeram que es este machada que revienta ese frigo y ya está. No sé si va a ser más rápido ese frigo que mi darmanitan. Es que no lo sé, pero bueno, da igual o no así. Yo creo que el Pokémon que me saque se va a llevar una buena hostia. En fin, ese... Vale, crítico. Está muerto ese frigo. Perfecto. Me baja la velocidad, lo cual puede llegar a ser un problema. Puede llegar a ser un problema. Este gachile lo ha hecho crítico porque tiene la... Tiene el periscopio, que es lo que tenía antes Spalo, pero que ahora lo tiene gachile. Porque no sé por qué realmente en Viserie tenía ese ataque. Lo que sí que he puesto ha sido agua mística a mi D-Wod, ¿vale? Lo tenía en el... Porque tenía el repartir experiencia, creo. Tenía el huevo de suerte y he dicho, mira, le pongo el Water Mystic porque es lo que usaría en el siguiente gimnasio. Así que tampoco pasa nada. En fin, vale, me saca Smash. Aquí creo que voy a cambiar de Pokémon porque es que quiero que este esté al 100%. O sea, voy a matar a Spalo en este caso. Porque Spalo no creo que me sirva ya ni Tirtowa, que es tipo Roca, ni esta. Así que nada, Thunder Wave. Me paraliza. Uh, me quiere paralizar el puto... Bueno, si me paraliza realmente a mi Darmanitan, me da igual porque tengo imagen que le va a reventar igualmente. Vamos con Rost. A lo mejor, con suerte, nada, nada. Digo, a lo mejor, con suerte, me recupero, pero ni de coña. Vale, me va a intentar paralizar a todos los Pokémon. Vamos a sacar a Taviao. No, no voy a sacar a Taviao. Bueno, sí, es que... Realmente, el combate podría... El combate creo que si mato a este Smash, el combate está ganado. El problema realmente es que este Smash no sé cómo matarle porque no tengo ningún ataque tipo... Bueno, sí, tengo Terra Temblor. Vamos con Taviao que tengo Terra Temblor, claro que sí. Vamos con Bulldoze. Vamos con Bulldoze, perdón, no Bulldoze. Vale, Thunder Wave me paraliza, no te paralices. ¡No te paralices, me cago en la cona! ¡Ah! Es que no sé si tirar de Bulldoze o Storm Throw. A ver, Bulldoze es 60 por 2 por la doble eficaz, porque sea eficaz. Es 120 y Storm Throw es 120 también. Pero es por el crítico, quiero decir. Claro, crítico es el doble de potencia. Y aparte tengo el staff, a favor, así que creo que es mejor llave corse. Vamos con ello. Spark, no me quita mucho. Vamos, Storm Throw, crítico, perfecto. Y vamos con otro Storm Throw y ya está, ya está. Este Smash está muerto y creo que... Creo que ya ha ganado el combate. Creo que sí, hacks. Creo que ya hemos ganado, me cago en la cona. Ahí está. Vale, perfecto. He atacado antes por el simple hecho de que tengo la garra rápida. Así que estando paralizado he atacado antes, lo cual es brutal. En fin, seguimos con Storm Throw. A ver si con suerte atacamos ahora antes. Pero bueno, este Darmanitan me va a quitar bastante popita. Podría cambiar de Pokémon, pero no, otra vez la Click Clow, perfecto. Otra vez la Click Clow, madre mía, qué hacks, eh. He tenido muchos hacks aquí, hay que decirlo. En fin, vale, Kubrick está al 33% de vida. Vamos con Joel. Ahí está. Que haga hidropulso. A Quayette, inclusive yo creo que le maté. Vamos con a Quayette, así somos más rápidos. Y mata a ese Kubrick seguramente porque tiene muy poquita defensa física. Este da la manita. Da Darumaka, perdón. A Quayette, es súper efectivo. Ahí está, muerto este Kubrick. Y San se acabó. Me saca este Pokémon que es tipo agua. Bien es cierto que cuida el tipo agua de este Pokémon, eh. Cuida el tipo agua. Tengo Revenge. Que le va a reventar porque es tipo Roca, eh. Uy, ¿a qué realmente podría...? Vamos con Revenge. Es calme, a lo mejor me quema, a lo mejor no. No me quema, perfecto. Vamos con Revenge. Vale, 45. Vale, está muerto. Ya está, se acabó. Ya se acabó. GG, me hace GG. GG, perfecto. Vale, vamos con Revenge de nuevo. 9% de vida. Y el siguiente... A Quayette. Yo creo que incluso le mata a Quayette. Y le mata, le mata, le mata, le mata. Ahí está, Quayette. Y mi Joel, muertísimo. Me cago en la cona, ahí está. GG, muy buen combate. Ha sido muy buen combate por parte de Frigo. Y realmente... Hostia. He jugado mejor de lo que esperaba, la verdad. Así que... Bien, no ha estado mal. GG, compañero. GG, hostia. Buen combate, eh. Joder, me has reventado. Es que... Hostia, hostia, hostia. Mi Darmanitan muy duro. Y el Tro también, eh. ¿El qué? El Tro, el... Ah, sí. Es que el tipo lucha, yo lo digo en la serie siempre, el tipo lucha es el que peor tengo ahora mismo. Contra el peor lucha. A mí me ha dado miedo el Gurdur este. Digo, el Gurdur y el Zepstrika. Tenía mucho miedo con ellos. Pero realmente mi tabiado es que reventaba. Reventaba con la llave corsé, que siempre hace crítico. Y encima atacaba antes por la maldita... Sí, ha atacado dos veces antes por la... Por la Quick Low. Y eso que me has paralizado, eh. Sí. Pero bueno, ha sido un buen combate. No ha estado mal, eh. Yo lo he intentado. Yo sabía que iba a perder. Yo lo he dicho. Lo he dicho. Uf. Yo... Yo bastón de dos, eh. Mi Kling tampoco ha hecho nada. No, Kling no ha hecho nada. He hecho un combate básicamente para defender a Darmanitan y a Taviao. Sí, completamente. Son los dos Pokémon que quería defender. Digo, mira, si tengo que sacrificar a todos los Pokémon menos a Darmanitan y a Taviao, lo voy a hacer. Porque son los dos Pokémon clave para ganar el combate. Y es justo por lo que me ganaste el primero. No por Darmanitan, por el otro. Sí, por el Taviao. La verdad es que Taviao es muy potente. Pero Taviao, poco a poco, se va haciendo menos potente. Y tus Pokémon, cuando evoluciones al Krokrok, me da la risa. Y cuando tengas un Darmanitan... Creo que en el episodio 30 vamos a sufrir. O voy a sufrir yo más que tú, yo creo, eh. No lo sé. A ver, eh. Pero vamos, tú llevas dos dedos, eh. Llevo dos dedos. Dos dedos. Dos dedos. 30, tú. Nos ha durado. Sí, no está mal. Más que antes, más que la otra vez, creo, eh. No lo sé, no lo sé. Pero bueno. En fin, tenéis el vídeo en el canal de Frigo, por supuesto, para que veáis la reacción de él. Y nada, Frigo, GG, hermano. GG. Pasa buenas fiestas. El das 5.30. Pasa buenas fiestas. Igualmente, compañero. Y nos vemos dentro de 10 días. ¿Qué? Todos ellos también, que lo pasen buenas. Sí, sí. Pasad todos buenas fiestas, evidentemente. Me cago en la cona. En fin. Espero que os haya gustado, hermanos. Y nos vemos en la siguiente. Vale, pues nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Como os digo, repito, pasad buenas fichas. Fichas. Pasad buenas fiestas. Y nos vemos mañana con más, por supuesto. Un saludo, chicos. Bueno, de hecho, mañana episodio muy tenso, eh. O sea, una cosa es los combates con frío. Y otra cosa es el juego. Y de hecho, en el juego frío va mucho mejor que yo. Y miedo me da. Miedo me da el episodio de mañana. Venga, chicos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Miedo me da.